Ataca Zavala, viene Zavala, va por la izquierda en cara de la punta al medio, siempre Zavala, Zavala para el gol, Mejía, entro Martínez, gol, gol de Nacional Martínez, Federico Martínez, centro puesto desde la izquierda con la derecha de Zavala, el gol, Radínez, ganó de cabeza, Mejía, hizo una atajada bárbara, pero el rebote le quedó atrás a Martínez, que fue inteligente, astuto, que se tomó ese segundo para ir, girar y asegurar la bola en un arco casi desguarrecido, con Mejía levantándose, con la pelota entrando a media altura y contra el par izquierdo, y con Nacional a los 26, ganando en el centenario, haciendo poco, pero lo necesario para estar por delante, Federico Martínez lo hizo, Nacional 1, Racing 0. 100% de efectividad de Nacional, primer llegada sobre el arco de Mejía, primer tanto del equipo tricolor, gran pase de Zavala desde la izquierda, habilitando al Colo Ramírez, que partió perfectamente habilitado, cabezazo atajada notable de Mejía, pero Martínez, en el área como buen pescador, recuperó la pelota, giró, sacó el remate de pierna a diestra, la puso arriba contra el ángulo superior izquierdo, para que Nacional, que hacía poco, pase de ganar en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Creo que van a cambiar el ejecutante, me parece que va Rivero, atención, atención, era Verón Lupi, creo que es Rivero, Octavio, el que va a llegar, el número 9, se acomoda para pegarle, va a ir de pierna derecha, va a darle el centro delantero, es Rivero, el que tomará la decisión para poder empatar el partido, corta carrera, brazos en jarra, va Octavio, salvador y chazo en el arco, Octavio. Gol, gol, gol de Racing, Octavio Rivero, el 9, el centro delantero, notablemente ejecutado, cara interna, de pie derecho, y chazo fue para un lado, la pelota entró a media altura y por el medio, brillante definición del 9 de Racing para empatarlo, y además, le digo una cosa, creo que es justo, a los 40, el partido está 1 a 1. Se hace justicia en el estadio, porque si bien Nacional había encontrado la apertura del tanteador, y había dominado en los últimos minutos, Racing se fue arriba al ataque, Sosa saca un remate, Polenta pone la mano, es penal, el VAR llama a Ferez, que no lo había cobrado, lo revisa, lo sanciona, y Octavio Rivero remató notablemente, fuerte a media altura, al medio, y chazo se fue hacia su derecha, la pelota entró en el medio del arco de la aftora para que Racing lo empate. Está bien, se hace justicia en el centenario, tricolores y cerveceros, ahora están 1 a 1. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 11, habrá que ver hasta cuándo aguanta Gutiérrez sin mover el banco, pelota para Martínez, Martínez cae, Martínez se levanta, Martínez juega para Zavala, Zavala para Ginela, Ginela tirando por el medio, para el Chori Castro, lo puso a correr al colo, viene el tanto, salió Mejía, queda atrás la pelota, el colo, Mejía rebote, gol, Martínez, gol, la Nacional Martínez, Federico Martínez, otra vez con la caña de pescar al hombro, otra vez recogiendo un rebote del panameño Mejía, tras tiro del colo, la pelota dio en un hombro de Nacional, instintivamente puso la cabeza Martínez, cuando Nacional lo pasaba mal, cuando el tricolorro encontraba el juego, cuando el run run empezaba a bajar de la tribuna, aparece un poco de paz para la noche de Gutiérrez, Martínez lo hizo, Nacional 2, de rebote vale igual, Racing 1. Gran pase de Zavala para el Chori Castro y la habilitación notable del Chori, para que apareciera allí el colo Ramínez, el remate, otra vez Mejía ante el colo en la tapa y apareció Martínez, de cabeza para mandar la pelota al fondo del arco, con la caña al hombro, como tiene que estar un pescador, así fue, Federico Martínez, doblete en la noche del centenario, qué importante, qué importante para Martínez estos dos goles, qué importante para Gutiérrez que Nacional, el momento que no juega bien, pasa a ganar el partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira cristal.